¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo. Vamos con la segunda parte de las acciones del IBEX. Comenzaremos por Ibedrola, terminaremos por Telefónica. Por orden alfabético. Lo he comentado en el primer vídeo. Todo lo que sea comentarios son más que bienvenidos para intentar mover el canal y darle un poquito de vida. Si no, es posible que tome alguna medida ya de cara al año que viene. Tomar alguna decisión con respecto al canal que está bastante parado. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si el vídeo sale, no hay comentario, no hay interacción con el vídeo. No se muestra, aunque tengas la campana activada, a todos los usuarios. Y al final va quedando el canal en el olvido, que es lo que está pasando ahora. Aparte de la criba de usuarios no activos. Que pueden estar activos, pero la criba que me están haciendo ya es seria. Llevo dos años con unos crecimientos absurdos en cuestión de canales. No debiera. Se me hace demasiado, demasiado poco. Entonces, comentado. Comentarios son más que bienvenidos. No estáis suscritos al canal. También se agradece mucho. Un 30% de los que ven los vídeos no está suscrito al canal. Muy mal. Venga, lo he dicho en el otro vídeo. Llorar a la llorería, ¿verdad? Venga. Ibedrola, ¿qué tenemos? Tenemos una acción de fondo. A mí este tipo de acciones me gusta. Me gusta. Ponderan, ¿eh? Banca Ibedrola, Naturgy. Banca Inditex, Naturgy. Son pesos pesados dentro del IBEX. Y esta es una de las que más pesan, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pedimos? Como estamos estructurados, el rango es perfecto. Luego saldrá o no saldrá la estructura, pero el rango es perfecto. Se ve clarísimamente. De hecho, vamos a ponerlo mejor. Esta línea la habré aprovechado por otro lado. Voy a, ahora que marcamos el rango. Bien, más esta. Objetivo 12.65. Tenemos ahí un objetivo pendiente por el ranguito. ¿Vale? ¿Qué teníamos que ver? Pues esta zona, que es la que valió de soporte. Es el cuadrito este que tenemos aquí marcado verde. ¿Sí? Pasa a ser soporte. ¿Por qué? Porque tenemos la medida que puede hacer de resistencia y el anterior soporte. De hecho, aquí ya ha valido de resistencia. ¿Qué pasa a ser soporte? Nada más. Una cosa, también no hago el vídeo ancho y lo hago... Es por eso que alguna vez se me escapa alguna acción. Porque si tengo la lista desplegable esta, aquí se come media pantalla. Y dices, bueno, tampoco es muy... Hay mucho porcentaje de visionado en móvil. Y esto puedo entender que moleste. Ahora que me doy cuenta. O sea, me gusta más el vídeo así. Aunque de forma natural he hecho un poquito más el gráfico. Pero me da la sensación de que está más limpio que estando luego con pantallas. Que cada vez son más grandes. Pero bueno, con pantallas que hay un rocito que no vale para nada. Es por eso que alguna vez se me escapa alguna. No lo hago queriendo. Me despisto. O simplemente por eso. Se analizará una o dos acciones. No me iba a pasar. Pero con unas cuantas acciones por cada vídeo puede ocurrir eso. Esta zona, ¿qué pasa a ser soporte? Nada más. Y seguimos. Inditex. Inditex marcamos a C. Diseño. Si no, no aparece. No aparece muy abajo. Aquí. Marcamos una zona. Ese le está costando corregir. Marcamos aquí esto en su momento. Que es... Agosto. Para agosto. Ya estaba marcada. Pues que metese por aquí. Cuidado. Que había muchísima divergencia. Claro. Lo que pasa es que como tenemos el gráfico tan subidito. Y la media tan inclinada al alza. Pues que tampoco había mucha distancia. De verdad. Entre zona de máximo y media. Ya ya estamos. Entre zona de máximo y media. Yo como sigo las divergencias. Pues a mí esta zona. Para eso tenemos estos simbolitos. A mí se me hace una zona peligrosa. Porque las divergencias las sigo. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos la... La agotura de elegir. ¿Rechazo en media? Pues tenemos rechazo en media. ¿Podríamos continuar subiendo? Desde luego parece que Inditex es poco probable quedarse enganchado. Por lo menos a largo plazo. ¿Verdad? Yo me esperaría como consejo. Pues comprar las acciones. O esta que es de las mejores del IBEX. A mí es que esta Ibedrola. El Star 2. Son las que más me gustan. Y luego vamos con Intralogista. Que mira que... Pero Star 2 me parecen cositas interesantísimas. Antes que esta también. O sea, esta... Antes que es la que vamos a ver. Pues me gusta más acciona. O sea, hay cositas que me gusta más ferrovial. Cuando la corrijan un poco. Y esta es una de las que están bien. Luego dicen que en el IBEX no hay. En el IBEX hay mucha morralla. Pero también hay cosas buenas. Esto es así. ¿Vale? Entonces. En correcciones me gusta más. Y ahora pues eso. Fijaros que desde ya finales de agosto ya lo intuíamos. Eso está el análisis ahí hecho. Y estamos ya en noviembre. Y no me ha movido mucho, la verdad. Así que ha marcado máximos. Y no nos ha marcado ninguna referencia que no sepamos. De todas maneras me gusta más en correcciones. Y esta, recuerdo que esta corrección parecía que iba a ser pequeña. Bueno, al final marcó el techo bien. Avisó. Parecía que iba a ser pequeña y fue bastante, bastante profunda. Hablo la del año 2021. Que es cuando entró la jefa nueva. Por aquí. No entró la hija. Bien. Y que me voy. Bueno, o también se puede decir cuando se fue a isla. Que también sería. Bueno. El caso que cayó. Que me gusta más. Un poquito más corregida. De todas maneras. A largo. Os digo. Estamos estructurados. Objetivo 43. Tendríamos aquí. Un suelo. A mí en D3 me gusta largo. Quizás la entrada después de todo este movimiento. Me gustaría verlo corregir un poquito más. Aquí tengo marcado zona 27. Por lo menos. ¿Qué es este 27? Un número mágico. Así. Redondo. No. Es la mitad. Ya está. Un poco me calenta mucho la cabeza con la corrección. Una pequeña zona de soporte. Y el 50%. No hay mucho más. Ahora por ahora. Con lo que tenemos. Se me hace insuficiente. Ha corregido el primer nivel FIMO. 0.23 que apenas lo utilizamos. Este 0.23 tiene más sentido cuando la subida es totalmente vertical. Entonces apenas tiene ganas de corregir. Bueno. Que me ha llegado. Espera. Me faltaría un poco. Pero bueno. Vamos con el 0.23. Va. Apenas corrige. Cae perfecto al 0.23. No dejaré un 0.23. 0.25%. Y continúa con la música. Pero eso es. Esto está bien. Pero no está demasiado inclinado. Va al alto. Entonces me gustaría ver un poquito más de corrección. Sin más. De todas maneras indite se compra. De las que es probable que continuemos viendo más alegrías. Se ha comprado en 20. Mantened. El AB27 se puede promediar. Perfectísimamente. Ahora no hay nada. Llevo con la misma cantinela desde finales de agosto. La misma. No ha cambiado el guión. En correcciones me gusta más. Indra. Seguimos. ¿Dónde estás? Aquí. Indra. Después de llegar a... Esto es la... Voy borrando por... Porque me gusta más el gráfico limpio. No para decir. ¿Os acordáis que había aquí un suelo? ¿Qué había que haber sementado? A mí que me cuenta. Cuéntame ahora. Pues eso estamos. Esto es la proyección. Y esto en gráfico mensual. Es zona de resistencia. No. Entonces aquí entrar es muy mal. También lleva mucha subida. Y aquí tengo marcado el soporte. Es la zona de los ongs. Una cosita así. El último soporte más cercano. Entonces esto ahora no tiene ningún sentido meterse. Porque nos meteríamos exactamente en resistencia. ¿Qué tenemos ahora? Pues hombre. Se ve bastante claro. Y la vela con la que hay que pivotar también. Tenemos un hombro. Cabeza-hombro. Si es caso de que va a habilitar máximo. Va a entrar con muchísima, muchísima divergencia. Más en los tres. Es decir. Indra ahora es un clarísimo entrar tarde. En media. Nada. O tenemos este escenario. O tenemos por. Digo por técnico. Técnico. O tenemos este escenario. O tenemos la posibilidad de ver un hombro cabeza-hombro. Después de una buena subida. Digo que claro. El hombro cabeza-hombro es más o menos el piclarito. Sin duda alguna hay que pivotar con el mínimo. De la vela. De finales de octubre. Mínimos de octubre. Que es exactamente. 12,56. Perder ese nivel. Pues no es buena señal. O sea. No hay mucho más. Lo marcamos así bonito. Y ya está. Vale. No es buena señal. Voy a poner la cara esa triste. La cara triste no. La cara. Esto no es buena señal. Sí. Por lo demás a mí entrar tan cerca de resistencia me parece un error. Si el 14 pasas el soporte hablaremos de Indra. De otra manera. Pero ahora en resistencia. ¿Por qué? Si nos obligarán. Pues bueno. Pero no nos obliga a nadie. Logista. Mucha subida. Aquí había mucho análisis del triángulo. Estas dos velas a mí me mataron. No me gustan nada. Pero bueno. Por lo menos salió algo de... A partir de aquí ya no tengo tanta duda. Pues estaba muy subidita. Y a partir del 15 de septiembre. Que es viernes. Supongo que en ese análisis. Pues ya la vela comentada. Cuidado que esta vela no me gusta nada. En donde ha aparecido. Que es una vela que estaba arriba. Un envolvente. Contundente. Y señaladita con una flecha. Cuidado que aquí estamos. Ya ha marcado máximo. Si nos vamos logista. Gráfico mensual. Pues esta vela ya empezaba a tener sentido. Una semejante vela. Y continuamos. ¿Podríamos continuar cayendo? Pues por qué no. Ahora estamos cayendo. Fijaros dónde está la siguiente referencia. En gráfico. A mí particularmente. Se me hace aquí. No suelen fallar tanto. Cuando nos alejamos. Parece todo lejano. Porque tardan. Es decir que sí. La siguiente referencia buena. Estaría aquí. Me acuerdo de alguien que decía. Dos duros. Dos duros. A ver. Dos duros no. Que ya no hay verdad. Pero. A ver. A que lo vemos por aquí. Bueno. Ahí queda. Ahí queda. Ya he hecho de cuñado. Ya no lo hago más. Parece probable. De momento corrigiendo. Corrigiendo. Maffre. Maffre. El técnico de Maffre. Ha sido de verdad muy sencillo. El sector ahora no me agrada demasiado. Pero ha sido muy sencillo. Desde. No desde este suelo. Que ha sido horrible. Pero desde la aparición de este suelo. Desde febrero de 2021. Todo lo que ha ido marcando. Lo ha hecho bien. Ya digo. Vamos borrando análisis. Porque no merece la pena. Y la señal aquí de compra. Antes de que activara el triangulito. También. Y ahora que tenemos. Me importa un pito el suelo. Me importa un pito el soporte. Me importa poco. Perder el soporte. Porque lo convierte en resistencia. Casi mejor. Tal y como está ahora. Si lo convierte en resistencia. El 1.88. Pasaría a ser. Una señal bastante negativa. Negativa. Y aquí para entrar en MAFRE. Tiene que pasar el 2. A ser. Soporte. No queda ahora. Estamos pivotando con esa idea. La idea de proyección. Y tampoco va tan mal. ¿Podemos marcar aquí el rango? Voy a quitar este cuadrito. Realmente el cuadro. ¿Sabéis que os digo? Que lo voy a quitar. No. No lo voy a quitar. Que me marca hasta este máximo. Voy a ponerlo. Esto es una tontería. Voy a poner una línea. Un poquito gruesa. La está muy gruesa. Es verdad. Está más fina. Y no hay que faltar fina. Ahí. Mejor. Vale. Esa zona que pasa es el soporte. Es que es zona de máximos. Y como tenemos aún. Esto es de plistoceno. El doble suelo. Me parece una concordancia aquí. De niveles. Que deberíamos tener en cuenta. Quiero mover esto. Si me deja. Vete. Como la idea la tenemos así. Voy a marcar el rango. Pero ya os digo. El rango no es ni lo suficientemente grande. En cantidad de velas. Tiene lo mínimo. Dos toques arriba. Dos toques abajo. Pero el punto de entrada. Me parece muy malo. También. Me entra con divergencia. Ya veremos. Si es que al fin y al cabo. Vamos a pivotar todo el rato con la idea. De que el dos pase a ser soporte. Punto. Que no vamos a hacer nada más. Activa el suelo. Me da igual. Es que es justo la zona que quiero evitar. La que quiero evitar. Desde abajo. Desde si la visitamos. Si la visitamos desde arriba. Que es esto. Es cuando me interesa. Vale. Pero de momento ya tenemos mínimo. Por charcismo tenemos un rango. Y además con la definición mínima. Dos toques arriba. Dos toques abajo. No voy a cantar ni. Que es que. Es que es pequeño. Pero esto. Además coincidiría bien. Coincidiría. Lo que pasa es que arriba no me agrada. Por las referencias que hay detrás. Y porque el dos este. Se le está tratando. Es evidente. Que aquí hay problemas. ¿No? En esta zona. Pero. Pero. El comportamiento a veces. Que hacen ciertos. Ciertos regalos. Sería este. Realmente. Pero lo tiene que hacer clarito. Coincidiendo además con media. Está bien. No me gusta la media ahora. Ahora me sobra. Pero el comportamiento. Es. Antes de romper resistencia. Monta. ¿Veis? Cierto lateral o lo que sea. Para romper con determinada fuerza. Y aquí ya está montando el rango. Vamos a ver si hay suerte. Limpian. Y si hubiera esto. Se puede intentar operativa. Muy corto plazista. Totalmente corto plazista. Con poquito stop. Y a ver si hacen primero el primer pop. Y luego soltar lastre. De momento. Sería un no tocar. Pero si hubiera que hacer algo ahora. Sería. Comprar pero abajo. No comprar en el 2. ¿Veis? Aprovechando. Sería perder. Recuperar el 1.88. Que lo haga rápido. Y para arriba. Si no. De momento sería un esperar. O hace esto. O el 2. Que pase a ser soporte. Digo. Que lo haga claro. No sería una operativa. Para intentar llevarla al 2.40. Al 2.50. Operativa totalmente corto plazista. La compra en el 1.88. Melia. Melia. Esta no se va del IBEX. No se va ni con rasqueta. ¡Ah! Como le gusta. Supongo. La siguiente revisión. Es que la hay. Supongo. Si dan. A tomar rindos frescos. Solaria. Supongo. Sería lo más natural. Melia. Siempre Melia. ¿Verdad? Parada en 61.8. No tenemos más. Pequeño rebote. No con mucha fuerza. La verdad. Y ya está. Cosas. Tenemos cierto rebote. Y esta. No voy a decir que esté sola. Pero. Miras. Un 5%. Lo que sea esto. Rascar algo. Lo que rebote. ¿Qué metemos aquí? Podemos meter otro tipo de acciones. ¿Verdad? Podemos meter. Del sector. ¿No? Podemos meter a ENA. Podemos meter a Amadeus. Están todas en el otro vídeo. Ya han rebotado con más fuerza. La verdad. Podemos metería G. Más o menos. Más o menos. Se quieren entender. Más o menos. Sobre todo. Porque el pico. Mínimo. Lo tenemos también. Parecido. A finales de octubre del año pasado. Esto es así. Poco ha rebotado. Un poquito. Un poquito ha rebotado. O cazas desde el 61. Con esto. Un poquitín ajustado. Dándole un poquito margen. Al 70.4. Otro. Últimamente se lo están comiendo un poquitín. Vease Grifols. Que sé que ha sido esta semana. O no. Aquí no hay nada que hacer. Y no ha rebotado de las quemas. Ahora me esperaría. A tener algo. Algo más que ese rebote. En 61.8. Porque parece una tontería. Pero ese 5%. Que es jugársela mucho. Es llegar tarde. Así que. A esperar. Nueva estructuración. Vale. Marcamos en su momento. Que no había testeado. El 61.8. De este tramo. Ahora que lo pongo bien. No lo había testeado. Le faltaba poco. Aquí ya marcamos. Que aquí podríamos tener problemas. Solo con una vela. Luego hace la pauta martillo. Y la siguiente referencia. El soporte. En última instancia. El 61.8. Tan difícil. No lo ha hecho. Porque meterse aquí. De buenas a primeras. En agosto. En Meliá. En la zona esta. Que estamos aquí. 6.80. Un horror. Y un error. Porque era probable. De hecho. Lo que pasa es que se ha caído. Y ya ha buscado la siguiente referencia. Y ahora esta la dejaría quieta. No ha rebotado con ganas. De las que. Había que mantener. Y ahora ya no es lo mismo. Me he puesto bastante cabeza. Con la Ciona. Con Ana. Con la Ana. No con la Ane. Y la Ana está funcionando también. Vamos a Ane. Esta ya ha llegado también a. A una zona comprometida. Y Ana me gusta. Por gráfico. Por gráfico. Pero claro. Esta ya se ha ido. Yo no digo en 112. Pero en 117. Sí que. Sí que. Hemos quedado. En el análisis. Un montón. Que era. En la zona que teníamos por aquí. Este mínimo. Esta. Esta es posible mantener. Y que tenga más alegrías. Sí. Que. Que por lo menos. O sea. Que ahora me lea. Sí. Es probable. Aquí no veo ahora mucho más. Más recorrido. Más allá de aprovechar este rechazo. Y ahora si sube. Pues bien. Y si no la entrada. Que haga otra cosa. Pegaron aquí. Pues más o menos estructura. Poca corrección. Pero. Parecía que. Que podríamos corregir. Y ahora que es estructura. Porque esta poca diferencia. Que se ve a ojo. Es poca. Es demasiado. Porque si ahora el 61. Lo cruje. Y hacemos comprando aquí. Con esta parametrización. De precios. Sí. Vamos. Que pelear yo ahora. No la tocaría. Es llegar tarde. Merlin. Merlin Properties. Esta es una de las que ha subido. Y voy a limpiar gráfico. Ya. Esto es una marranada. Hay muchísimas referencias. Y esto. Tengo que ver. Estas subidas. Pero vamos. Me da a mí. No tengo. Mira. Da igual. Me da a mí. Que esto es probable. Que ya vaya. Adelantando. Algo que veamos. En el mercado. Pues para. Para primavera. Del año pasado. Del año que viene. April. Mayo. A ver. Lo que parece. Lo que estamos viendo aquí. Sobre todo. Con estas que están así. Y así. Con estas que son un poquito más sensibles. A los tipos. Por. Unas por deudas. Y esta. Por relación. Que es. Merlin. Merlin. Y. Colonial. Es probable. Que. Que hayamos visto mínimos. Se pueda mantener. Y. 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 la tendencia la podemos dibujar como nos dé la gana ahora ahora según este máximo, a ver, yo manejo siempre los últimos máximos, lo tenéis en el curso de análisis técnico, el curso de análisis técnico lo tenéis a vuestra disposición en la descripción del vídeo a mí esta tendencia me parece bien graficada si ahora ese máximo ahora el actual es máximo se nos cae ya ha marcado máximo semanal y nos vamos para abajo, la tendencia la pongo así sabiendo que es una pequeña zona, habrá otros analistas que te sacarán aquí una tendencial y otra y luego hay así y sobre todo si cae, sobredibujada en esta zona y luego hay gente que te hay otros analistas que no son analistas ni son nada que te ponen esto gráfico mensual, te clavan una línea extremadamente gruesa, que es lo que se mueve el precio durante una semana, o sea durante un mes, y te dicen si el precio está por debajo vamos mal, si el precio está por arriba vamos bien y el grosor de la línea es lo que se mueve el precio en un mes vamos, no estás diciendo nada pero te la vamos a meter vía curso, vía lo que venda porque eso es tirar adivinar siempre, aquí vamos bastante más fino, entonces de momento la tendencia la dejo así con los últimos máximos relevantes que si ahora esto es máximo la tiramos y marcamos en nivel clave 8.61, superación de 8.61 lo contemplaremos como un doble suelo media de 200 ya conquistada precio por encima de la media nivel clave 8.61 que si cae y no lo toca hace falsa ruptura mejor porque plantearemos la misma idea comprar en soporte la cosa estoy pensando en los apalancamientos me ha llegado hoy otro con los apalancamientos tened cuidado con si os metéis apalancados os quiero meter como os dé la gana faltaría más pero si os metéis apalancados dejarle al dinero algo de espacio libre porque si no si en cuanto se vayan comiendo la operativa negativa flotante los márgenes si no hay dinero ahí para para mantener el margen precisamente pues se van a cerrar las operaciones y se cierran las peores las que tengan mayor pérdida ¿vale? eso aquí en Europa vamos eso va así tened cuidado tened cuidado con los apalancamientos que luego se ve muy malo pierdes la operación luego van recortando y va subiendo lo que sea y dices y luego si lo peor de todo es más o menos atinar con la dirección que te la cierren por ir apalancado hasta los dientes subir y decir es que no tengo líquidos para meter vamos que no tengo dinero para meter claro haz las cosas mejor dejar unos márgenes libres para que el dinero se pueda mover o para que tengas tú decir esto se ha puesto con el culo no sé en qué momento me he metido o no ha funcionado la idea cierro yo pero que no la vayan cerrando porque en el momento que se va cerrando una posiblemente vaya en cascada en una colección de apalancamientos habrá ahí que se va cerrando o se va cerrando y al final no tienes nada en el apalancamiento hay que dejar las márgenes para aguantar caídas y poder disfrutar de las subidas ¿vale? es preocupante que mal uso es por las prisas no hay otra cosa el mal uso de una herramienta que puede ser interesante vale lo vuelvo a decir cada cual con su dinero faltaría más hace lo que quiere cuidado se acaba ya ha soltado dividendo me voy a esperar esto no voy a mover análisis lo voy a dejar así Naturgy al igual que las energéticas bueno energética también la asoció a red eléctrica por ejemplo pero esa no la tocaría al igual que la mayoría de las energéticas yo me plantearía muy mucho las posiciones de venta pero para empezar en correcciones se aprovecha para comprar la vela mierda es que estoy en el otro tema la media de 200 es una media alejada es esta línea roja que tenemos aquí nos suele dar una dirección según va haciendo el precio cuando la media de 200 está en esta tesitura que está plana esto está plana aquí nadie me va a decir ¿está descista o está bajista? no está plana está plana porque claro que no es tan recta como una línea horizontal pero esto es una línea y esto se va calculando punto a punto no me digas a mí que esto no está plano entonces ¿qué me está diciendo? que metese aquí ¿para qué? y luego dentro dentro del sistema este energético si vemos el gráfico así tampoco nos dice mucho si nos vamos retiramos pues nos dice cosas y buenas voy a quitar estos indicadores que casi no sé a mí este gráfico no me desagrada a largo vamos a un semanal no me desagrada a ver tiene cosas bien podría ser otro tipo ¿no? de acción pero a mí me desagrada ver esto ¿eh? ya va a ser ya dos años moviéndose con rango pero pasando muchísimas veces por el mismo precio entonces ¿qué hacemos aquí? pues lo mejor es no estar aprovechar las correcciones para comprar cuando pase el dividendo que es que luego esto no sé si lo han ajustado bien o no luego muevo las líneas que si no las voy a mover dos veces y perder los mínimos de octubre no es buena señal ya está ¿vale? por todo lo demás compro por dividendo bueno pues desde luego mucho mucho no se ha movido dependiendo del punto de compra mucho no se ha movido y algo te ha ido soltando sin duda que no hay mucho más porque aquí el único aliciente por tema de dirección de precio no hay el único aliciente sería pues ese el dividendo yo la cosa no veo ¿vale? ya moveré ya moveré todo lo demás que es que a veces el dividendo a veces sí que lo ajustan bien otras veces tarda un día o dos esta plataforma ya no conocemos entonces ya ajustaré ¿vale? pues veis que está todo mal mal colocado ya lo cambiaré venga seguimos red eléctrica red ella yo no la tocaría o sea red ella la antigua red eléctrica lleva un año un año no faltaba poquito sí ya va a ser un año casi llevamos casi un año marcando la media de 200 una dirección y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer la media está siendo de resistencia pues vale siguiente resistencia sería 16-20 o hace algo interesante o tenemos objetivo pendiente por este techo en niveles inferiores 14 que aquí pues sin vamos es una buena acción también o no no está nada mal pero pues ahora llevamos un año cayendo un año este gráfico bueno lo he puesto en semana llevamos un año cayendo cayendo no hay más tampoco mucho de verdad pero cayendo entonces para comprar mínimo que rompa este máximo que sería el 15-60 15-58 si no a ver si hace algo interesante en esta zona del 13-80 y si se escapara mucho mucho pues ya 16-20 para salir de la sucesión de máximos y mínimos decrecientes no voy ni a querer marcar aquí si hay cuña si hay canal si hay nada los únicos niveles que me puedan interesar no lo voy a para no rayar mucho el análisis 15-60 y 16-20 es que no hay nada más intermedio floja un año red celestica floja Repsol estoy pensando a ver si hace esta idea si se deja pero no no se está dejando oye iba a ser un día crucial para pensar en esta idea sobre todo por la vela semanal pero por desgracia esta vela semanal va a necesitar confirmación de giro de momento es una señal relativamente interesante para pensar en giro pero un poquito poquito no demasiado necesito pues que pierda recupere media de forma más clara a una mala mala tal como se ha quedado la vela hoy de viernes para pensar en esta idea que me gustaría lunes un poquito más tonto cayendo y ya que recupere pues pivotar con esta misma que caiga un poquito más para que se vea claro y la recuperación con la superación de los máximos por ejemplo del viernes que en este caso sería 14-17 a una mala 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 estando comprado esperemos que aquí arriba no estando comprados por niveles superiores si ya pierde tendencial recogiendo perder una tendencial no es buena señal si seguimos Roby que vela más poco agradable dejó ayer ayer fue un día de subidas generales ¿verdad? todo verde más o menos como hoy se ve bastante bueno ayer era más verde esta fue una de las que acabó bastante mal que comentamos que perder el 50 perder el soporte no es buena señal pierde no hace otra cosita y seguimos cayendo Roby necesita necesita descansar necesita más rechazo a la baja o sea necesita recorregir un poquito y que veamos el rechazo al alza para pensar en ir a atacar el 61.8 si no nada el 61 porque no lo ha tocado todo lo que hay aquí no es exacto podría ser un hombro cabeza hombro ya lo digo no es exacto pero perder el soporte ya no empieza a ser bien y esto no es nada bueno a ver el semanal no me está diciendo nada nada positivo es esta vela para entrar en Roby necesitamos ver un rechazo clarísimo claro claro en media si no no tocar lo que tenemos aquí marcado este cuadrito 45-47 vale seguimos Satir poco pinta también en el IBEX es de las de las peores es de las peores no de las de más baja capitalización perdón de los peores aquí no hay ni peor ni mejor baja capitalización ya está y técnico más agradable menos agradable vamos así mirad tenemos esto aquí también he limpiado bastante tendríamos un suelo de largo plazo de largo plazo objetivo 4 que es ir a visitar los máximos históricos de la acción y tenemos un hombro cabeza a hombro hoy he leído de refilón no me ha dado mucho más tiempo que ya ha roto resistencia Satir el problema es que lo lo hacía un analista técnico yo porque si te muevo por fundamentales lo que sea no ha roto nada de resistencia de hecho estamos en plena resistencia la línea de cuello más o menos o simplemente una tendencial y media esto tiene que pasar a ser soporte si pasa a ser soporte hablaremos del gobierno como haya poco rechazo posiblemente veamos caídas pero aconsejar hoy viernes compras que la he escrito hace nada si si la he escrito después de esta vela a primera hora aconsejar compras en una zona tan comprometida yo no me atrevo ojo eso si si pasa el soporte vale pero ya es que ya cascaba hasta la flecha muy probable que aquí tengamos problemas nos olvidamos también de mira a ver voy a quitar lo que lo pongo puedo coger las dos cosas si me deja ¿sabes? si nos olvidamos del hombro cabeza hombro y nos quedamos solo con lo que hay si lanzamos una línea horizontal no trabaja con la media bueno pero un poquito prematuro pensar que ha roto resistencia cuando no es resistencia es recuperación durante el soporte bueno cuidado esta zona es comprometida la tiene que pasar a ser soporte tiene que pasar a ser soporte ¿sí? voy a borrar del chiringuito bueno no estoy bien la línea está mejor aquí vale pues comentar mala zona después de estas velas que hay tanta inercia luego tenemos la ventaja de la sesión asiática ¿no? en los futuros americanos moviéndose para el lunes digo cierta ventaja si vemos que la sesión es un poquito negativa tirando a negativo lo más natural es que veamos movimiento al alza enganchan y para abajo son los primeros compases del lunes ¿sí? porque esta vela ya en semanal si estuviéramos ya al cierre se va a quedar sin mecha por arriba por lo tanto va a ser más probable que veamos mecha en la siguiente semana o que los primeros compases o que en algún momento el lunes a lo mejor baja pero el martes recupere máximos y tengamos problemas en los máximos venga que el 284 285 pasa a ser soporte y a partir de ahí hablamos ¿lo voy a dejar marcado? si no nada esta media es muy pesada muy pesada la tengo muy alejada no me gusta no me gusta tan algo una de 100 hay gente que tiene 5 oye no, no me gusta de 100 hay gente que tiene de decenas no, 14 eso la media de 14 por ejemplo no sé si me deja meter alguna más por ejemplo sí, mira el 9 no sé si me va a dejar cambiarla pero el 9, 14 17 pues para eso veo el precio claro esto es bueno depende de cada uno eso sí vale, nada más a largo, a largo sí que me gusta tener un técnico más o menos pero me gustaría en SACIR más corrección Solaria Solaria dentro de un análisis ordenado por orden de ponderación esta sería la penúltima la última Meliá pero esa no la quitan en todas las revisiones la mantienen porque mueve Solaria tiene un comportamiento ya de mercado continuo ya desde hace tiempo estos movimientos a mí así tan tan bestias no me gustan nada no me gustan nada el análisis no ha cambiado desde hace tiempo ya desde aquí junio no pasa el tiempo julio julio, agosto, septiembre, octubre cuatro meses con la misma cantinela cuatro meses con la misma cantinela tenemos un hombro, cabeza, hombro que en principio lo marcábamos así luego ya no queda otra que evolucionar hombro, cabeza, hombro y luego el stop siempre comentado que siempre ha abierto porque por desgracia estaba tan inclinado que la cabeza y el hombro casi casi compartían base el stop estaba abierto y aquí todo el rato hurgando con la misma idea que no la he deshecho y bueno es compra ¿se puede comprar ahora? yo creo que hay niveles un poquito más agradables en esta acción yo particularmente me esperaría abajo o ahora rechazo en media horaria que ya la tenemos giradita esto es sencillo más o menos el stop se coloca aquí abajo rompe máximo para arriba vale que esta vela dibujada también es verdad pero esto esta estructura se puede operar coges suelta el laste ya sería suelta el laste y fuera he visto no me acuerdo ya le he sacado el 1 a 1 un poquito más bueno todo lo he pasado ¿verdad? que bien que valientes escuchad el stop sigue estando abierto a mi el punto de entrada ahora ya en este 15-19 no me gusta nada dentro del sector salvamos distancias salvamos distancias pero dentro del sector no está tan mal casi me quedaría con esta por tema volúmenes supongo tengo que estudiar y me agrada también esta porque básicamente el mismo técnico está ya llevada a resistencia vale esta simplemente se ha parado en zona de soporte marca un pequeño suelo y para arriba y el sector está pues así así ya comentábamos hace alguna sesión que estos mínimos huelen que de oler a giro tanto para Greenergy que es así el grafiquillo está más o menos para Solaria y para Ane yo diría que ya hemos visto mínimos lo que pasa que los estos que hay que asumir y el yo diría el yo diría cuesta dinero si no funciona y dice ¿por qué me he metido? porque yo diría que bien entonces aquí ya se va lo mismo para Solaria a lo mejor jugándotela yo ya digo abajo abajo bien abajo y esto ya está un poquito más arriba es decir que ahora esto va abierto estando en 15-20 y la acción en 12 y medio pues se asume bastante se asume bastante y para echarle un 20% a Solaria pues se lo echas a Apple que lo vuelvo a decir siempre Apple además ahora que está estructurada por cierto Apple está en el en el en el canal en el canal creo que no he hecho blog que aquí ah sí que utilice la otra plataforma actualizo aquí 182 según donde rompa para ir a atacar máximos catapum esto es una cuña ya está y clavar menos stop aquí en la entrada y dice mira por lo menos he perdido la mitad por lo menos he perdido he perdido un Apple no he perdido en Solaria un 20% o lo que toqué ahora que no lo he visto pero se me ha hecho demasiado caro vale ¿cuánto he dicho? sí vale a ver que estás exagerando a ver primero serían 18 vale pero si te fuera algo más no es un 18 es más de 18 vale que está un punto de entrada bastante desagradable así que rechazo en media y punto y terminamos ya con Telefónica perder recuperar tendencial más o menos pues esa era la la idea perder la tendencia no es buena señal recuperarla ya me gusta voy a a no querer brillarme los dedos voy a tener cierta cautela como estoy teniendo en todos los movimientos desde que se ha estructurado el IBEX si habéis llegado hasta aquí enhorabuena yo os digo la media la sigo estamos en una zona comprometida si Inditex está en una zona comprometida y no no y más IBEX también Inditex está en una zona ahí está y promedia a ver si te van tirando Inditex a ver si van tirando IBEX pero la Inditex no sube demasiado y tenemos el índice ya muy pesado alguna banca tampoco está es que hay alguna banca que pesa que está en zona de resistencia y pesa bastante yo aún no soy positivo en largo con el índice ahora o sea perdón en el corto en largo sí pero me gustaría ver algo más de corrección ver a un índice corrigiendo yo diría que es probable pues que continuemos con esa máxima no deber corrigir a Telefónica por eso en este momento que Telefónica me gustaría ver una corrección este día llegaríamos ya tardísimo y es bastante complicada de cazar porque esquemáticamente no se ha ido ni un pelo o sea es que ha llegado a fijaros que es que a ojo simplemente pues es que clavado esta línea no sé para qué vale la quito luego la ponte esto es complicado de momento mantenemos el sesgo bajista y aquí hasta que no haya estructuración o un rechazo clarito en horario me voy a mantener con cierta cautela en Telefónica vale hay acciones que han tenido mucho movimiento ya para finalizar semana han tenido mucho movimiento pero por desgracia esta a mí no me extrañaría que volviera y dices vaya con todo lo que ha subido sí ¿sabéis qué ha pasado aquí? que no nos da información este movimiento dice en gráfico horario sí no 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 nos da nada porque ya lo sabíamos vea media ha sido espectacular movimiento sí se ha parado un rechazo un poquito picado del 61.8 y se para en media ¿aquí ha funcionado la idea? pues bueno la primera pata la tenemos ¿no? luego ya me gustaría que subiera pero mucha información y niveles clave no se ha tragado así que voy a ir como ya os digo con muchísima muchísima cautela con muchísima cautela son movimientos que bueno ya os digo y me mojo me mojo inmobiliarias si es por tema previsión tipos esas historias es probable que inmobiliarias sean muy agradecidas porque tan mal no lo han hecho tan mal no lo han hecho Pelnex es probable que por la configuración de deuda que tiene esto que estamos viendo aquí es probable a lo mejor si usmea pero es probable que esto sea suelo y si usmean otra vez abajo oportunidad de compra descontamos ¿no? descontamos el futuro descontamos previsiones previsiones es probable aquí creo recordar que el mismo es que me tengo que acordar aquí alguien comentando que Celnex se un día justo en pleno soporte tío ¿cómo puedes decir eso? de momento rebotando yo ya os digo Ana y Anne no me desagradan que pueden buscar mínimos claro que pueden buscar mínimos que aquí no vamos a cazar el suelo pero están en unos puntos ahora ya no especialmente Aciona ya son 10 euros más de lo recomendado eso es un poquito bastante que se ha ido bastante pero si vuelve a humear mínimos desde luego Aciona es una acción que me interesa el gráfico está muy bien Ferrovial está muy bien pero está muy arriba corregidmelo un poco y luego hay otras que pueden ser relativamente interesantes todo es interesante Meliá podría ser interesante pues mira en el 61 te lo puedes jugar pero ahora no vale un pimiento hay cosas más interesantes digo para una entrada limpia para una entrada ahora y bueno ha habido mucho movimiento lo cual le agradezco pero en algunas acciones sí que puede ser yo ya os digo yo me mojo un poco sí que puede ser cambio corto medio y en otras agua de borraja yo ya os digo que Grifols no me gusta un pelo también es una acción que me da ciertos repelus y que no es la primera vez que te marcan que se marca un gol que hay gente aún todavía aquí esto va en serio hay gente aquí que ha perdido mucho dinero muchísimo os lo digo pero de verdad con esta vela con esta vela gente se está cortando esta vela por apalancamiento por meterse donde no le llaman está en 30 más o menos especialmente por temas de apalancamiento que no estaba nada mal en el contexto con la crisis que Grifols lo hizo muy bien muy bien pero esto por aquí no sé si ya estábamos en el canal creo que sí esto ya comentamos en su momento que pivotar con esta vela es caro porque si no funciona simplemente por la vela no se puede entrar pero aquí creo recordar que alguien dijo que era compra y se cebaron y catapum chin pum aquí es lo mismo es una vela demasiado grande que funciona genial pero me esperaría una estructuración horaria la vela de verde no es la mejor no es la mejor esto ya les digo tal como se mueve esta acción no me agrada no me gusta esta solaria no me gustan como se mueven me gustan más lentitas lentitas se mueve bien lentita o luego las que se las que se mueven pero a pasos que me gustan vidrala es una acción así chula en tema de movimientos bastante es volátil pero se sabe como se mueve pero esto no lo va a rompicones bueno no deja ser algo una apreciación personal no hay más bueno pues oye con esto terminamos el vídeo espera está todo bien explicado sin cavarme espero que no me haya saltado ninguna y nada lo dicho se habéis llegado hasta aquí enhorabuena muchas gracias enhorabuena no muchas gracias muchas gracias y nos vemos muchas gracias a todos siguiente vídeo siguiente vídeo estamos hasta ahora vamos a ver